Junto a ti, ya no sé vivir contigo ni sin ti Aunque me encontrara un ángel, dudaré Si me hará volar tan alto como tú Se va la noche y no me duermo, y los segundos son tan lentos Entre los celos y el deseo, hago mil cosas que no debo Tiro una piedra contra tu ventana, dejo un mensaje por no dar la cara Le prendo fuego a lo que era nuestra cama Ahora, ahora, ahora Besantando los recuerdos de las noches que he pasado junto a ti Ya no sé vivir contigo ni sin ti Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Aunque me encontrara un ángel, dudaré Si me hará volar tan alto como tú Ahora, ahora, ahora Muchísimas gracias Gracias a todos Que tengáis un buen sacoveo Que lo paséis muy bien Que tengáis moita saúde para todos Hasta siempre Gracias